Música Música ¿Dónde están los hombres esta noche? Música 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 Y me vengo Porque te amo y te odio Pero en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya, la segunda soy mentero Pues que te vas de poder sal De nuestros hijos cuando te vuelvo a la tierra De dejar mi vida en un mar Yo soy El mundo muerto El borracho No es traicionado, voy a tomar que cincuenta vidas Yo me odio, voy a terminar siendo el paquito Y de la niña que su mamá con la desgraciada Para que el respeto de las lenguas es un poco Y me vengo hasta morir Y debo y me vengo hasta morir Y debo y me vengo hasta morir Y debo y me vengo hasta morir ¡No me toques! ¡No me toques, Toño! ¡No me toques! Y yo estoy en esa parte de sus tiempos cuando tú me amabas y encontrándome dos en tus besos. ¡Dime, mi hija me está buscando que eres esta extraña que es tan poderado de tu ser! ¿Dónde está la mano de obra que de mi sabrante? ¿Por qué ya tú no me cortas como lo das de esa mujer? ¡Algo no me está bien! ¡Pulsa! nosqueja göndera me descansando en la overpotencia, me toque un fin ¡Sab finestra y hombre! ¡Dime, mi hija me está buscando que eres heath de estos besos! ¡Dime, mi hija me estábamos. ¡Oh, que me cansa! ¡Aquítenme! 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 Cuálvame el secreto que en mi ojo hay un diabrito en el amor Que consuelo el mar de flores, que te llame por las noches Que te quiero a las reglas, aunque seas la regla Que no se me ocurra acertarme en un segundo como amiga Un lecho porque tienes dueño y yo estoy un loco rato porque tengo que buscar Un lecho porque no eres mía, nunca prohibida me despierta el deseo de mejorar Sencillamente es que la mala mía me pone en medio Es irracional este sentimiento que no detengo, me mando a tu sufrimiento Sencillamente es que la mala mía me pone en medio Mi amor en tu ciudad se lanzó el océano a tu atento y me estoy sufriendo Ayer, arriba! ¡Nos vemos en el próximo segundo! ¡Qué es la mala mía! ¡Nos vemos en el próximo segundo! ¡Pues al próximo! ¡Pues al próximo! ¡He es nasty! ¡Gracias por ver el video! 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 y nombre seguro de sí mismo. Y no es el padre. ¡República Dominicana! Yo siempre he dicho que espero propuestas como fanático de mi género musical a la chaca. Yo antes de ser artista soy humano, soy fanático también de mi género musical. A veces estoy escuchando cosas y como soy bachatero y me autoproclamo el rey de este género, soy exigente. A veces escucho propuestas musicales en online. A veces escucho otras y digo Ok, let's check out what's in you. Tuve la oportunidad de escuchar una bachata que me llamó la atención. Sobre todo porque este chico está ofreciendo algo que me llamó la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!